Bienvenidos al curso 1 de cómo armar una puerta para nuestro baño o nuestra cámara. Va a ser muy fácil también para todos aquellos que me habían preguntado cómo hacer un marco o un contramarco para una puerta de aluminio. Aquí también les voy a decir, vamos a empezar armando el marco. Pero antes, debemos de saber qué tipo de aluminio es el que vamos a ocupar para este video. Lo primero que vamos a ocupar es este de aquí. Este que es el batiente. Este batiente tiene venas, es un batiente con venas y es el que vamos a ocupar para hacer nuestro marco o contramarco. También para hacer nuestra hoja abatible vamos a ocupar este que es el cerco. Cerco de 3 pulgadas. Y aquí también tenemos nuestra duela, la duela ondulada o podemos ocupar duela lisa. Lo habitual es que ocupemos la ondulada, así que yo decidí poner aquí la ondulada. También vamos a ocupar para hacer nuestro divisor, ya sea del plástico, del vidrio. Con la duela vamos a ocupar este que es el intermedio. También vamos a ocupar este otro que es el soclo que vamos a poner en la parte de arriba y en la parte de abajo. Este va a ir en medio. Así que ya teniendo estos materiales, ya con esto podemos empezar el armado de nuestra puerta de aluminio, lo cual va a ser muy sencillo. Te sigo invitando a que te suscribas a este canal porque te voy a traer todo este curso de aluminio completamente gratuito. También te debo recordar que ya tengo el curso completo de cómo hacer una ventana corrediza de 3 pulgadas. También ya tenemos el de cómo hacer un cancel de baño. Así que si tienes alguna duda o alguna pregunta, házmelo saber que con gusto te voy a contestar aquí en este canal. Que son cursos de aluminio completamente gratuitos en ayuda a YouTube. Recuerda, estos son los materiales que vamos a ocupar. Así que no te pierdas ningún video porque lo vamos a hacer paso a paso en videos muy cortitos. Pero que te expliquen perfectamente cómo puedes hacer tu ventana y emprender este bonito oficio que es el oficio del vidrio y el aluminio. Bueno, pues espero que te haya servido de mucho esta información y espero el próximo video porque vamos a empezar a armar nuestra ventana y bueno, nuestra puerta y cortar nuestro aluminio para que nos quede muy bien. Así que si tienes alguna duda o alguna pregunta, solo pide ayuda a YouTube.